Tras el impacto de los daños a consecuencia de las lluvias intensas reportadas en las zonas altoandinas de la región Lima, la gobernadora Rosa Vázquez llevó ayuda humanitaria a los damnificados por huaicos y delizamientos en Catahuasi y Viñac, de la provincia de Yauyos. Agradezco a la señora el gesto que ha tenido la preocupación de hacer efectiva realmente el apoyo que nos está dando. Muchísimas gracias, me siento muy agradecida por ello. A mi casa que estoy construyendo todo se ha arrasado. Agradezco al gobierno. Muchas gracias por el apoyo. En tanto, Vázquez Cuadrado refirió que ha gestionado ante el Ejecutivo declarar en emergencia estos lugares. Además, señaló continuar apoyando a las familias afectadas. Nosotros como región hemos declarado en emergencia, son ocho distritos señores, que han sido priorizados por INDECI, porque INDECI va y verifica. De la misma manera, la actual gestión regional ha dispuesto que las maquinarias pesadas permanezcan en las zonas álgidas para atender posibles emergencias.